¿Será que ese nefasto periodo que vivió Colombia en los 50s, conocido como la violencia, así como todos los hechos políticos que ocurrieron a partir de 1945, se debieron a la interrupción del periodo del presidente Alfonso López Pumarejo? En medio de la polarización que vive hoy Colombia, como historiadora, se me acercan muchas personas y me hacen preguntas. Es que después que se intensificó el conflicto, comenzó una violencia desbordada, el liberalismo perdió el poder, hubo unas elecciones antidemocráticas, dos mandatarios más no pudieron terminar sus gobiernos, vino el Frente Nacional, que fue un acuerdo que en apariencia era necesario, pero que realmente fue una componenda burocrática y excluyente. Y lo cierto es que, aunque la violencia actual es de otra naturaleza, aún estamos padeciendo algunos rezagos de todo el periodo que comenzó desde hace ocho décadas con la interrupción del mandato de un presidente de la República. Aclaro, este es un video histórico. No pretendo hacer política partidista, ni voy a defender a ningún funcionario. Tan solo quiero compartir con ustedes una reflexión que se aplica a la coyuntura actual de Colombia, pero que es realmente sobre lo ocurrido durante tres décadas a partir de la interrupción del segundo gobierno de López Pumarejo. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy muchos colombianos se preguntan sobre por qué si un presidente no termina su mandato se va a generar una desinstitucionalización del país y esto a su vez podría generar más conflicto, más caos y más violencia. ¿Cómo podría ocurrir algo así? Vamos a comenzar por el principio. Lo primero es saber qué es la institucionalidad. Pues simplemente son todas las normas, leyes, reglas sociales, prácticas políticas, económicas y sociales que rigen en una sociedad. Es que el Congreso estudia buenas leyes, que éstas resuelvan problemas, es que el gobierno cumpla esas leyes, que gobierne correctamente, que acabe con la corrupción, es que las cortes, los tribunales y los jueces fallen en derecho, que no existan carteles de la toga, es que las fuerzas militares mantengan el orden público y que la policía cuide a los ciudadanos, es que los organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría cumplan con su papel, que tanto los funcionarios públicos como los particulares que cumplen funciones públicas actúen de acuerdo a la ley, es que el gasto público se mantenga bien, que no haya corrupción y que se defiendan los derechos humanos de los ciudadanos. Que los fiscales fallen en derecho, que las entidades públicas ejecuten bien su presupuesto, que practiquen las normas de transparencia. En una sola frase, que el país funcione correctamente. Lo más lógico es que ustedes puedan pensar, pero si es que realmente en Colombia nada de eso funciona, ¿qué tan grave podría ser entonces que tumben al presidente de la república? Lo cierto es que nuestro país tiene problemas, tiene muchos problemas que no han sido resueltos nunca, pero interrumpir el mandato de un presidente que ha sido elegido democráticamente, es que en Colombia no se interrumpe el mandato de un presidente elegido democráticamente en unas elecciones competitivas desde 1945. O sea, hace 79 años, cuando el presidente López Pumarejo, durante su segundo gobierno, tuvo que entregar el poder a Alberto Lleras Camargo, y este gobernó el último año. Esa interrupción fue producto de una terrible polarización que se vivía en el país, pero lo que vino después fue muchísimo peor, por lo que no será que esa fue, si no la causa principal, una de las razones fundamentales para que Colombia viviera la situación tan complicada que sobrevino durante tres largas décadas inicialmente, pero que hoy, ocho décadas después, ningún presidente de la república, ningún gobierno ha sido capaz de resolverlo. Alberto Lleras lo reemplazó Mariano Ospina Pérez, y es posible que producto de esa interrupción del periodo del presidente López Pumarejo, se haya comenzado a recrudecer el conflicto. Es que fue cuando comenzó ese oscuro periodo de nuestra historia, conocido como la violencia. La polarización iba aumentando cada día más. Fue la época de los bandoleros políticos, de la policía política. Se dice que fue cuando comenzó el boleteo y el secuestro en Colombia. Los que estén en uno u otro lado de la política me van a perdonar, pero estoy tratando de no fomentar la polarización ni el odio entre la facción, por lo que estoy cuidando mis palabras. Aquí no van a ver sangre en la arena contra ninguno de los dos bandos, porque se trata de explicar una situación y no de hacer política partidista, que por cierto, de la que me siento cada día más alejada. Pero esa fue la época en que los conservadores apoyaron la banda del bandolero Efraín González. Y entonces los liberales también sacaron su gallo y apoyaron al tal Chispas. Así lo llamaban los hacendados cafeteros liberales del Quindío. Después vino una segunda fase de aquella violencia y comenzaron a crecer las cuadrillas de bandoleros. Y se fue creando una especie de simbiosis entre los jefes de las bandas y la organización interna de las fincas, en el manejo de las empresas, en el nombramiento de los administradores, en la contratación de los trabajadores y hasta en el reparto de las cosechas. Comenzaron a pulular los bandidos. Además de los dos ya mencionados, entre otros estuvo un tal desquite que acumuló tanto, pero tanto poder que el tipo se autoproclamó jefe civil y militar del norte del Tolima. O sea, que tenía tanto poder que creó su propia republiqueta independiente. Estos son tan solo un par de ejemplos de todo el desbarajuste que ocurrió después y todo se desató por la desinstitucionalización que, repito, pudo haber sido causada por interrumpir el periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo en 1945. Y aún hoy estamos padeciendo las consecuencias. Es que a tal extremo llegó la polarización que cuando Laureano Gómez se presentó como candidato presidencial en 1950, los liberales ni siquiera presentaron candidato. Es más, decían que no tenían garantías por parte del gobierno conservador para enfrentarse en una selección. Obviamente, Laureano ganó con la totalidad de los votos válidos. Laureano duró algo más de un año y asumió el designado a la presidencia Roberto Urdaneta Ardelae, quien tampoco pudo terminar el periodo institucional porque hubo un golpe militar y asumió el general Rojas Pinilla, presidente de facto, que es lo mismo que decir dictador. Pero el general Rojas lucía tan cómodo en el poder que a los liberales y a los conservadores les tocó ponerse de acuerdo. Sabían que era la única forma de sacarlo y según ellos creían o les convenía para calmar los odios y las diferencias porque ese era el ambiente que se vivía en el país y fue así como llegaron a una solución burocrática, vista a los ojos de hoy excluyente. Pero eso fue lo que hicieron. Acordaron repartirse el poder equitativamente. Ese diálogo bipartidista fue preparando lo que después se conoció como el Frente Nacional. Primero, el 24 de julio de 1956, los jefes de los dos partidos políticos, Alberto Lleras y Laureano Gómez, firmaron el Pacto de Benidorme, en el que ambos partidos reconocieron la responsabilidad que tenía cada uno y comenzaron unas negociaciones para repartirse el poder y el manejo de la administración pública de la manera más igualitaria posible. Después, el 20 de julio de 1957, Laureano Gómez y Alberto Lleras otra vez firmaron el Pacto de Sitges, también conocido como Pacto Nacional. Fue firmado en Sitges, España, donde se acordó convocar un plebiscito para ratificar democráticamente todos los convenios a los que habían llegado los jefes políticos. Es que había que darle una apariencia democrática. Acordaron también reformar la Constitución de 1886. Allí fue donde formaron la Coalición del Frente Nacional, que inicialmente iba a ser por 12 años, pero que después el Congreso la amplió a 16. Y además, esa fue la primera vez que las mujeres votaron en Colombia. En mayo de 1958, Alberto Lleras Camargo fue elegido presidente de la República. Pero cuando ambos partidos comprobaron que el general Rojas estaba muerto de ganas de volver al poder, pues se volvieron a poner de acuerdo y firmaron otro pacto. Fíjense ustedes cómo se unen para defender sus intereses. Ojalá así se unieran y con más frecuencia para defender a la nación y a los colombianos. El 20 de marzo de 1959, ambos partidos, liberales y conservadores, se opusieron rotundamente a que el general Rojas fuera reelegido para el periodo siguiente, que comenzaba en 1962, y acordaron hacer unas elecciones libres. Estas podrían ser las consecuencias por interrumpir el periodo del presidente de la República. Eso no importa quién sea. Hoy es Gustavo Petro, pero mañana puede ser cualquier otro. No importa de qué partido sea. Lo único que importa es que haya sido elegido democráticamente. Y al ser así, debe terminar el mandato presidencial para el que fue elegido. Habiendo hecho este brevísimo recorrido por la política colombiana durante tres larguísimas décadas, que fueron las siguientes a la interrupción del periodo del presidente López Pumarejo, creería que las conclusiones lógicas deberían ser. Primero, no se debe interrumpir el mandato del presidente de la República cuando éste haya sido elegido democráticamente, inclusive si se cree que el país no está funcionando adecuadamente. Para eso están las próximas elecciones presidenciales. Hay que permitir que la gente elija en democracia, sin causar, tal y como lo acabamos de ver, otro antecedente que puede ser muy peligroso. Segundo, el derrocamiento del presidente podría generar desconfianza en las instituciones democráticas, porque después de interrumpir el periodo del presidente elegido democráticamente, perfectamente se podrá interrumpir el periodo del próximo presidente del que viene, el que se elija dentro de dos años. O sea, que la democracia se vuelve como líquida, deleznable, y eso puede recrudecer la violencia dentro del país. Esto puede llevar a que el país se polarice aún más, porque los seguidores del presidente de la república que ha sido derrocado se pueden sentir atacados y querrán defender a su gobierno, al que ellos eligieron, y esto puede agrandar aún más el conflicto. Puede haber más disturbios, más violencia, sí, tal cual, mucha más violencia de la que tenemos hoy. También puede generar una gran inestabilidad política, porque en adelante siempre habrá una incertidumbre que termina afectando negativamente a la economía y al progreso del país. ¿O es que ustedes creen que algún extranjero va a invertir un solo dólar en Colombia si la situación se torna caótica? Quinto, se pierde la fe en la democracia, pierde legitimidad el régimen electoral, que es el corazón de la democracia. ¿Quién va a creer en la veracidad de las próximas elecciones si el presidente que fue elegido democráticamente no termina su mandato? Un golpe de Estado es un escenario que afortunadamente vemos demasiado lejano aquí en Colombia, para que si a la violencia que estamos padeciendo desde hace varias décadas le agregamos el componente de la desinstitucionalización, o sea, interrumpir el periodo del presidente, es exponerse a generar un caos en el país que va a ser insostenible. Estoy segura que los empresarios colombianos son los que más quieren que se mantenga la institucionalidad, es que es la única manera de mantener a sus empresas sanas y robustas, produciendo cada vez más riqueza y generando cada vez más empleo. Es así y no es de otra manera como se crece y se sostiene a un país. O sea que la obligación de todos es aguantar hasta el 2026 cuando los colombianos volveremos a elegir a otra presidenta o presidente. Es que así funciona la democracia. Bueno amigos, hasta aquí nuestro video de hoy que es distinto porque lo que he hecho es un análisis de veras muy superficial sobre la situación que vivió Colombia durante tres décadas a partir de hace 80 años y cómo esta podría repetirse si seguimos tal y como vamos. Y ahora después de escuchar esta historia ¿sigues creyendo que se puede interrumpir el periodo de un presidente elegido democráticamente? ¿O piensas que es mejor esperar con paciencia hasta el 2026? Además que desafortunadamente pero la campaña presidencial ya comenzó. Queremos conocer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia dale like. Es que cada vez que nos dejas un like el algoritmo de YouTube nos recomienda cada vez más. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video y al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ay, si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.